Tiro de esquina en la punta izquierda para River 15 minutos se van a cumplir en el segundo tiempo 14 exactamente tenemos De esta parte final 0 para River, 0 para Guarari Lo estás viviendo, lo estás sintiendo, lo estás disfrutando A través de Radio Rivadavia, el Oral Deportivo Y el centro de Martínez al área Vamos a ver, Martínez, gol marcado ¡Gol! 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 River, de River, de River, de mercado De River que quiere conquistar América Se ha atropellado y a lo guapo River fue el centro, vino del Pitti Martínez en la punta izquierda Arriba luchó Furembor y la pelota quedó picando Algunos salieron, otros se quedaron Le quedó picando Como un regalo del cielo continental Para que la domine mercado Y le rompa el arco al arquero Aguilar Nada pudo hacer Señoras y señores Gana River Que se quiere meter en la final de la Copa Libertadores A los 14 minutos y medio del segundo tiempo Mercado marca para el millonario River 1 Guarari 0 Gabriel Mercado, el autor del gol Y no hay que olvidarse de la jugada del Pitti Martínez Porque el por la izquierda Genera el tiro de esquina El Pitti Martínez es el que lo ejecuta Después aparece Funes Mori Y después Mercado para romperle el arco Al arquero Aguilar Y poner a River 1 a 0 Que no era concreto Que no definía Pero que ahora apareció con el gol Y se lo merece Porque aún sin jugar muy bien Es más que este guaraní Pobre y discreto River le gana 1 a 0 Y le está ganando bien Vigésimo gol en su carrera Para Mercado Noveno que marca en River Segundo que hace en Copa Libertadores La va sacando Baro Vero Violento derechazo del zaguero Baro Vero Porque se vistió casi de zaguero Para despejar el peligro En la última línea de River Buscaba Poncio Pierde Poncio La pelota será controlada por Mercado Mercado tocando la pelota Para Cranevita Cranevita tocando para Lario Se va para el gol Se va Se levanta la gente Se prepara para el camino El gol Así va Mora Se mete en el área Mora la picó Gol 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 River Viva el fútbol Viva el fútbol Viva el River Viva Rodrigo Por una definición Para poner en un cuadro Para que quede la retira De los hinchas millonarios Para compensar Semejante definición Acorde A semejante historia Con un grande de verdad Como River Un gol notable Como Como Ortega Alguna vez jugando Contra San Lorenzo ¿Se acuerda? ¿Se acuerda amigo Hinchado de River? En el mismo arco Acuérdese El gol este Lo hace más bonito Porque Mora No tenía ángulo Se iba achicando El disparo Lo corrían De atrás Se iba derechito Al gol Se metió por la derecha Se achicaba Los espacios El arco Le quedaba cada vez Más pequeño Salía el arquero Aguilar Lo arrimaban Lo apareaban Cabrán Y Maldonado Y Mora Sacó un corejo De la galera Para que explote Tu garganta Para que exploten Los pedazones Millonarios Para que River Sueñe con que Se puede ser Verdaderamente Después de tanto tiempo Campeón de América Gana River Explota el volumental De Lira Los hinchas Millonarios River 2 Guaraní 0 Los 28 minutos Del segundo tiempo Rodrigo Mora El autor De un verdadero Golazo Que golazo El de Mora Que definición Que agregar A la descripción De Rodrigo de Paoli Porque hizo todo bien Y se viene el Uruguayo El Uruguayo Eso es para Mora Un Rodrigo Mora Que se lo merecía Fue el que más buscó En los primeros 45 minutos Y antes había sido Un tirito Casi a las manos De Aguilar Y ahora Tomó ventaja Le pegó Con esa comba Con efecto Para que baje A un arquero Que atinó A levantar los brazos Y se le metió Por arriba Golazo Gana River 2 a 0 Y gana bien Y para Mora 24 gritos Con la camiseta De River Octavo Internacional Cuarto Que marca Por Copa Libertadores Es muy difícil Que ahora pueda llegar Guaraní Con alguna jugada Si es que River Es inteligente Y mantiene la posesión Del balón Se está terminando El partido Va a ganar River Va a ganar River Ganó River Ganó River Ganó River Victoria Victoria del conjunto De Gallardo Victoria del equipo Argentino Ganó River 2 a 0 Fue una más A los 14 del segundo tiempo Le costó a River Partido trabajado Duro Difícil Complicado En el primer tiempo Casi no hubo Tiros al arco Y finalmente apareció Mercado a los 14 Y luego Rodrigo Mora A los 28 del segundo tiempo Para este River 2 Guaraní 0 Final del partido River sueña Con la final De la Copa Libertadores Lo viviste Lo sentiste Lo gritaste Con los relatos De Rodolfo De Paoli Comentó Néstor Centra Terminó el partido Lo viviste por Rivadavia Pasión de multitudes No es que haya jugado Un gran partido River Lo que ocurre Es que hizo un partido En el segundo tiempo Donde tenía que encontrarle La vuelta Para quedarse Con la victoria Lo hizo Y por Gallardo Que apostó al Pity Martínez Que generó la jugada previa Al primer gol En ese segundo tiempo A la salida Del tiro de esquina Y cuando aparece Mercado Para empujarla Pero el Pity Fue el que cambió El que le dio Una cara lavada A ese River Para el segundo tiempo Cuando no le encontraba La vuelta al primero River le terminó Ganando bien A un equipo amarrete Como el de Guaraní Que a veces Le salen las cosas bien Y hoy River Ha logrado quebrarlo En los segundos 45 minutos Ganó bien River 2 a 0 Casi el resultado Perfecto Para ir a jugar A Paraguay Cuando a los jugadores De River Los está esperando Dazo